Llevé 15 minutos grabando y después me di cuenta que no le di nunca a grabar Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal El día de hoy les traigo un video de preguntas y respuestas Ya que hace mucho, mucho tiempo les pregunté por Instagram y por Facebook Que me preguntaran cositas para yo contestarles Y jamás me dio chance de grabar ese video Fueron muchísimas preguntas, muchas gracias a todas las que comentaron Y disculpen mi atraso en contestarlas Pero voy a dividir en dos videos Las preguntas de Facebook, que es las del día de hoy Y las preguntas de Instagram, que lo voy a hacer para la semana que viene Así que vamos a empezar rápidamente por las preguntas Y la primera chica que me preguntó algo fue Giselle Suárez Te mando un beso gigante a ti que siempre estás pendiente de mí en todas las redes sociales Y bueno, me pregunta cuándo cumplo año Yo cumplo año el 10 de agosto Así que no se te olvide felicitarme ese día Ya sabes cuándo cumplo También me dice pon fotos de cuando eras niña Aquí están fotos Es más, soy tan pana que te voy a dejar un video Preparado niños porque ahora sí Mira tapón, si sigue así te... También me pregunta que cuente más sobre mi familia Y bueno, esta es una pregunta medio compleja Porque no sabría qué decirte yo de mi familia Este... mi mamá es extranjera, es portuguesa Y mi papá es venezolano, de aquí mismo, criollito Tú sabes que nació con una arepa bajo el brazo Y bueno, mi familia es súper 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 numerosa Son como 50 primos o hasta más Del cual casi no tengo contacto con ninguno Muchos estaban fuera del país Y tengo un hermano de 5 años Que es el amor de mi vida Yo lo amo, lo amo, lo amo Aunque no viva conmigo Yo lo adoro Y bueno, no sé qué más contarte de mi familia Sinceramente También me pregunta ¿Desde qué año comenzaste a hacer videos en YouTube? ¿Y por qué entraste al mundo de YouTube? Bueno, yo empecé como en el 2011 Y básicamente Primero, primero Fue porque participaba en concursos Y después Empecé como a enviciarme mucho con ver videos Y dije, sabes Me gusta tanto ver videos Voy a empezar a hacer videos Y me gustaba mucho La relación que tenían las youtubers con las personas Y ese feedback Y conocer gente nueva Me encantó Y bueno, aquí me tienen súper enganchada hasta el día de hoy Me pregunta ¿Te gustaría conocer a tus fans personalmente? Y yo no los llamaría mis fans Porque no soy las Kardashian Ni, no sé Es como una palabra muy Mis fans Yo los llamaría más bien como mis amigas Y por supuesto que me encantaría poder reunirlas a todas Y conocerlas Y darles un besito y un abrazo Y tomarme fotos Y todo sería genial He conocido a muchas de ustedes en la calle Me han saludado Y debo admitir que me da mucha vergüenza Pero síganlo haciendo Si me ven en la calle Por favor Díganmelo No me jalen el pelo Porque una vez alguien me jaló el pelo Y fue como Ok, aquí estoy Pero bueno En fin Las quisiera conocer a todas Sinceramente las quisiera conocer a todas Y poder hablar todas Con todas ustedes Y por último Me pregunta que si en algún momento me gustaría conocer Argentina Por supuesto que me encantaría conocer Argentina Sobre todo comerme una parrilla Y aprender a bailar tango Yo no sé bailar absolutamente nada Tengo dos pies izquierdos Pero el tango me parece que es un baile súper sensual Y me gustaría conocer a varias chicas que viven en Argentina Hay una que tiene un canal en YouTube Que se llama Gixi Gixi Vlogs Vlogs No, ese es el canal de vlogs Bueno Yo les dejo aquí su link para que la vayan y la conozcan También me gustaría conocer a Andreina A Nana En fin Quisiera ir a Argentina Si me quieren invitar Pues yo voy Definitivamente este video está muy muy acontecido Porque se me acaba de apagar la cámara por la batería Rox Haley's Achica me pregunta ¿Qué carrera estudias? Bueno, yo estudié ciencias audiovisuales y fotografía Me gradué recientemente Nada más el 29 de mayo Y estoy muy feliz Es un técnico superior universitario Una carrera corta de 3 años Que por cierto Tuve un profesor que fue lo máximo Pero también me fastidió demasiado la carrera Porque era bastante exigente Que tenía tu mismo apellido Así que No será familia tuya También me pregunta ¿Cómo entré al mundo de YouTube? Ya respondí esa pregunta anteriormente Y también me pregunta ¿Cuánto mides? Bueno, yo mido unos 59 Así que vamos a redondearlo Y vamos a ponerle unos 60 Y por último me pregunta ¿Cuál es tu canción favorita del momento? Mi canción favorita del momento Es de los De Charles Smokett No sé El nombre es muy muy extraño Se llama Tried to be cool Cool Ay no sé Tú sabes que yo el inglés No hay feeling Se los dejo aquí Y gracias Chris Tú fuiste la que me pegaste de esa canción Rosneji Campos Me pregunta Hola Sina Quisiera saber si puedes hacer Un tuto de maquillaje Para graduación Y luego Cómo hacer Para convertirlo En make up Para la noche Para la rumbita De postgrado ¿Sabes? Gracias Y gracias Y gracias Sí, me gustaría hacer tutoriales Quizás el contorno Contorneo Para que no se me vea Así tan gordita Pero del resto Eso es lo único Contornos que me hago Trespalacios P. Carol Me pregunta ¿Cómo haces para tener las uñas Bonitas y largas? Bueno Muchas gracias Por el halago de mis uñas Pero sinceramente No hago absolutamente nada Ni una poción mágica Para tener las uñas Como las tengo Ahorita me las dejé largas Por la cuestión de mi graduación Pero me gusta ahorita Tenerlas cortas Porque se ensucian menos Y sobre todo para trabajar A veces tener las uñas largas Es un poco incómodo Pero yo creo Que eso es algo Como de genética Porque a mí Tanto a mí Como a mi mamá Las uñas Me crecen bastante gruesas Y largas Se me crecen rápido Y el cabello también Entonces no sabría decirles Que me rungue O algo Para que a ustedes Les crezca así Disculpen la pregunta La respuesta No la pregunta También me pregunta ¿Cuándo haces un maquillaje Para mujeres de test oscura Con productos que se consigan En Venezuela? Bueno Quiero hacer un video Para personas de test Muy muy oscura Personas afroamericanas O personas negras Aquí en Venezuela Le dicen negras No se ofendan En otros países Es algo como Muy normal A mí también me dicen negra Pero necesito Una amiga negra Básicamente eso Pero sí He tenido ganas De hacer ese video Porque me lo han pedido Bastante Pronto pronto Si consigo Alguna modelo Que se deje Tocar Les grabo el video Eso que se dejen tocar Fue así como chinos Yerictas Him O Jim Him o Jim Bueno Pregunta ¿Dónde trabajas? Bueno Yo soy Actualmente soy freelance Hay personas Que nacieron Para trabajar Para otras personas Hay personas Que no Y yo soy Esas personas Que no No soporto trabajar Todos los días Todo el día Para una misma persona No lo soporto No digo que jamás Se lo haga Porque uno no puede decir Que no Pero entre Mientras pueda ser freelance Y trabajar por mí Y para mí Lo voy a hacer Valentina Aguilera Me pregunta ¿Cuál es la peor pena Que he pasado? Definitivamente Eso fue hace como Cinco años La peor pena Que pasé En mi vida A mí me ha ido Hace como cinco años Dengue Hemorrágico Y estuve Mal Que fue la primera vez De hecho Que me tuvieron que hospitalizar Y esta clínica Quedaba Cerca de un centro comercial Que no voy a mencionar En este momento Pero Llevaba ya Una semana Hospitalizada Se pueden imaginar Tenía dengue hemorrágico No me podía Ni cepillar los dientes Tenía que cepillarme Los dientes Con enjuague O sea Lavarme con enjuague bucal Tenía el pelo Hecho un desastre No me había podido bañar En fin El día que me dieron de alta Me pude bañar Porque me quitaron La vía que tenía Me cepillé los dientes Pasito Pero a mi mamá En vez de Traerme ropa ¿Verdad? O sea Me voy a la calle Te traigo ropa Si nadie Tomo un pantalón Un jean ¿No? Ella decidió Traerme una pijama Nueva La pijama era nueva Pero una pijama Entonces Ese día Me recetaron Unos medicamentos Para terminar el tratamiento Que eran unas vitaminas Una cosa Y como a una cuadra Quedaba un centro comercial Donde había una farmacia Para comprar esas cosas Entonces mi mamá dijo Bueno Vamos al centro comercial Compramosle en la farmacia Tus medicamentos Y después nos vamos a la casa Agarramos un taxi Y nos vamos a la casa Y yo mamá Mírame esta pinta O sea Yo no voy a ir En plena calle En pijama Y menos En un centro comercial Bueno No pude convencerla Y me hizo caminar Una cuadra Hasta el centro comercial Entrar al centro comercial Yo en pijama Con unas pantuflas Porque tampoco me trajo zapatos Unas pantuflas rosadas Y la almohada Debajo del brazo Eran Como las Tres de la tarde Y todo el mundo En la calle ¿Qué? Yo no sabía Dónde meterla Cada ese día Definitivamente La peor Peor pena Que he pasado En mi vida También me pregunta Sina ¿Qué piensas De la situación Del país? ¿Qué piensas Del niño asesinado Hace unos días? Bueno Me imagino Que ese fue El niñito Que desgraciadamente Mataron En San Cristóbal Creo que fue San Cristóbal En los Andes Este no Es un canal Para hablar De política Ni de la situación Del país Aunque ustedes saben Que yo con un buen humor Dentro de lo que cabe Siempre doy mi opinión Sobre las cosas Que pasan en Venezuela Y obviamente No estoy de acuerdo Como se están llevando Ahorita las riendas De mi país Y no estoy conforme Como estamos viviendo Últimamente Pero no quiero entrar En detalles Políticos Porque este es un canal Para entretenerse Y para hablar de belleza Y para pasarla bien Y sobre todo Porque respeto La opinión Y la posición Política De todas mis seguidoras Scatlet Acosta Me pregunta ¿Qué música te gusta? Bueno A mí a lo particular Me gusta El pop rock Me encanta Así Música electrónica Últimamente Estoy en serio Muy muy descuidada Con la música Como que Ya no soy Que antes me metí En YouTube Y veía Quien había sacado Un nuevo disco Y lo leía Y lo escuchaba Y que lo leía Lo escuchaba todo Ahorita de verdad Que no tengo tiempo Ni siquiera Para escuchar música También me dice Saludos Desde Anzuategui Puerto La Cruz ¿A dónde te gustaría Ir de vacaciones? Bueno Saludos De Caracas Yo Sinceramente Me gustaría Ir de vacaciones A cualquier lado Donde se pueda vacacionar Yo Nunca Me voy de vacaciones Les puedo asegurar Que Nunca O sea Eso de que Ay me voy a Margarita De vacaciones Ay me voy No 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 Desde que tengo Uso de razón No No me voy de vacaciones O sea Yo casi no salgo De Caracas Que si voy a Valencia Pero voy un día Ida por vuelta Pero No agarro vacaciones Y me gustaría Aprender a Tener vacaciones Y también me dice Aquí en Venezuela ¿Qué piensas de emigrar? Bueno Este es un tema En el cual tengo Como muchos sentimientos Encontrados Porque Yo amo A mi país Y Pienso que Venezuela Tiene Es un país Con mucho potencial La gente es muy buena La cultura Me fascina A pesar de todo Lo que pase Yo amo A Venezuela Pero el tema De emigrar Es bastante Delicado Aquí No critico A nadie Que lo haga Cada quien Tiene la decisión De A dónde Quiere vivir Y qué calidad De vida Quiere tener Creo que Con eso Respondí Su respuesta Su respuesta Su pregunta Ya no sé Ni qué estoy hablando ¿Ves? Es que el tema Me pone nerviosa También me preguntó ¿Qué estudio? Ya contesté Esa pregunta Anteriormente Y por último Me dice Sigue adelante Y lucha por tus sueños Muchas gracias Preciosa Tú también lucha Mucho por tus sueños Y por último Julia Lisset Me pregunta Que si he hecho Cursos de maquillaje Y cuál de los Que he hecho Me han gustado más He hecho dos cursos De maquillaje Uno El primero Que fue en el Ateneo De Caracas Que fue en maquillaje De caracterización Me gustó Pero fue así como Y el del CENAC Que es el Centro Autónomo De Cinematografía Hice dos cursos Sobre Maquillaje de cine Y televisión HD El cual me encantó Tuve una profesora Espectacular Que es una gurú Del maquillaje En Venezuela Se llama Florángel Aspurua No me acuerdo Ahorita bien El apellido Pero me gustó Muchísimo más El del CENAC El problema Es que estos cursos No sé si estén Abiertos al público En general Eran como cursos Como para Profesionales De una vez Y bueno chicas Este fue todo El video Espero que les gustara Yo me estoy No sé ustedes Pero yo me estoy Asando del calor En Caracas Está haciendo un calor Horrible Horrible Por eso me ven aquí Sentada de lo más cómoda También porque era más fácil Enfocar Estaba haciendo un sol Espectacular El cual se fue Me dijo Chao Sin ahí Yo me voy Así que por eso Tal vez verán Cambios de iluminación En el video O vieron Porque ya se está terminando Así que bueno Yo no me enrollo más La próxima semana Les traigo El otro video De preguntas y respuestas De Instagram Así que yo les mando Un beso gigante Y tú y yo Nos vemos en un próximo video Chao Las quiero Hola Así que el día de hoy Les voy a mostrar Mi rutina de cabello Les voy a mostrar Absolutamente Todos los productos Y todo lo que hago Para que mi cabello Luzca Tal cual Como lo ven En pantalla Cuando lo dejo Al natural Saludad